... Saber efectuar un buen lance en el mar... ...es determinante para alcanzar esos metros de más... ...que nos permitan llegar donde creemos pueden estar los peces... ...o para salvar escollos tales como roquedos o zonas de poca profundidad. No es sólo cuestión de fuerza... ...sino más bien de técnica y contar con el equipo y el cebo adecuados... ...pues aunque no lo parezca, también influye. El cebo es importantísimo, si se utiliza este tipo de cebo... ...que es el más común, la gusana de playa... ...obtendremos un lance muchísimo más largo... ...ya que al ser la gusana menos pesada que hay en el mercado... ...esta nos cogerá más distancia... ...no ponemos mucha cantidad... ...porque hoy lo que intentamos... ...no es tanto atraer el pez con la carnada... ...sino más bien obtener un pez que está a muchísima distancia... ...hay que tener en cuenta que un cebo más atractivo, más grande... ...probablemente nos traería mejor pez... ...pero no llegaríamos a donde él está... ...entonces para ese tipo de pesca utilizaríamos otro tipo de caña... ...no tanto necesitaríamos el lance... ...por eso utilizamos el cebo más común que hay... ...que es la gusana de playa". Estamos hablando de sacar esos pocos metros que marcan la diferencia... ...sobre todo cuando se está en una competición. Vamos a utilizar una caña de 4,5... ...normalmente la caña estándar es 4,20... ...pero esta es 4,5 que nos dará un poquito más de potencia. Cerramos un poco el lance... ...siempre en vez de tenerlo hacia atrás... ...que nos evitaría... ...hacemos el efecto catapulta metiendo el plomo hacia adentro... ...entonces esto nos hará... ...que el golpe sea más seco. Los peces no están lejos... ...lo que ocurre... ...es que un pez que está cerca... ...conoce bien el peligro... ...con los años se han ido un poquito enseñando... ...entonces ellos saben que cerca... ...es más fácil que haya algún pescador... ...entonces son reticentes... ...cuando pescamos cerca... ...utilizamos hilos muy finos... ...más invisibles... ...plomos que no lo vean tanto... ...y entonces el pez se le puede engañar... ...digamos que cuando pescas cerca... ...tú lo engañas... ...y cuando pescas lejos... ...eso no es tan necesario... ...porque el pescado come con más confianza... ...lo ideal me diría sería... ...pues claro... ...pescar lejos, lo mismo que cerca... ...pero tendríamos que hablar de plomos más pequeños... ...menos pesados... ...a los que ellos le tienen... ...digamos un poquito más de fe... ...y de poner carnadas más grandes... ...porque siempre la carnada grande... ...atrae al pez más grande... ...pero si metemos una carnada grande... ...probablemente vamos a lanzar... ...como mínimo 20-30 metros menos... ...otra cosa muy importante para lanzar es... ...o ponernos bien espadatrapo... ...yo en mi caso pues siempre... ...desde chiquitillo pues siempre he puesto espadatrapo... ...y la verdad es que le he cogido muy bien el tiro ya... ...y estoy muy acostumbrado... ...tenemos diversas opciones claramente... ...está el espadatrapo y después también hay uno de Dine... ...que hoy en día ya lo hacen de pie de canguro... ...y la verdad es que tienen mucha sensibilidad... ...lo que se trata es tener... ...hacerlo de una manera que tenga sensibilidad en el dedo... ...porque el dedo es muy importante para lanzar... ...porque siempre intentas tener tacto... ...para saber cuándo tienes que soltar el dedo... ...y empujarle mejor a la caña... ...bueno el plomo influye sobre todo miramos... ...buscamos aquí como siempre como buscamos la aerodinámica... ...intentamos lo que es buscar el máximo de metros posible... ...pues hoy como está el día que no hay ni brisa de aire... ...buscamos un plomo aerodinámico... ...esto para los días así perfecto, estupendo... ...va a ganar metros... ...si tuviese un poquito más de aire... ...entonces buscaríamos un plomo de casting... ...pero más compacto... ...para que el mismo viento no pierda la aerodinámica... ...y no se tambale mucho... ...entonces hoy perfecto este plomo... ...tiene puesto un urfe... ...le hemos puesto una línea de 20... ...pesca fino porque está el agua muy cristalina... ...y mientras que el mar te lo dé y te lo permite... ...busca siempre lo más fino que pueda... ...como tampoco es que haya aquí grandes peces... ...son peces de 500, 800 gramos, kilos... ...hemos tenido suerte... ...el primer lance y hemos acertado... ...esta es una muy buena época para la pesca desde costa... ...las playas están tranquilas... ...sin el bullicio del verano... ...y si hace buen tiempo podemos practicar a placer... ...ya que lanzar bien... ...sólo se consigue con una buena práctica. Es una mojarra de buen tamaño... ...este pez normalmente es bastante pequeño... ...pero este no lo es... ...este para el tipo de pez que es... ...tiene un tamaño muy muy aceptable. Vamos a intentar salvarle la vida... ...cógeme la caja... ...a ver si podemos... Sin el agua dulce es habitual practicar captura y suelta... ...en el mar ya hay quienes lo vienen haciendo desde hace tiempo... ...y es que es la única forma de asegurarnos la pesca del futuro... ...pues en contra de lo que algunos puedan creer... ...los recursos no son ilimitados... ...más bien lo contrario. Este es el lance más simple y el que hace casi todo el mundo... ...entonces... ...importante a distancia al plomo... ...yo siempre a distancia al plomo... ...la asemejo con la primera anilla... ...con la anilla del tramo del medio... ...y luego simple... ...es sin fuerza, esto es técnica... ...sin aplicarle fuerza... ...un poquito de fuerza y la técnica... ...no es un gran lance... ...pero es un lance que se ve que... ...sin aplicarle fuerza... ...pues te permite llegar a una distancia de unos 120 metros... ...130... ...que no es que haya que darle tanta fuerza... ...después otro tema muy importante... ...es el tema de los grosores de los hilos... ...¿cuál es mi consejo personal?... ...pues si tú empiezas a pescar... ...pues empiezas a pescar con un 30... ...pero no quieras dar el zarto de un 30 a un hilo fino... ...sino que siempre tienes que ir por escalones". Aunque siempre hay excepciones... ...los peces no suelen acercarse demasiado a las playas... ...con la luz del día... ...suelen hacerlo al amanecer y al atardecer... ...y durante la noche... ...si bien como decimos... ...hay excepciones... ...pues las bailas... ...e incluso los robalos de buen tamaño... ...se pescan a menudo a plena luz... ...y a escasos metros de donde rompen las olas... ...pero lo normal... ...es que haya que lanzar bastante lejos. Si hemos montado sedales muy finos... ...hemos de recoger con cuidado... ...jugando con el freno... ...sobre todo hasta que el puente... ...entre en la bobina del carrete. Ayuda mucho el conocer las especies... ...que nos podemos encontrar... ...pues eso nos facilitará... ...la elección del cebo y los hilos. Una breca, ya hemos dicho anteriormente... ...que aquí en esta zona... ...se mueve mucho este tipo de pez... ...y ahora le vamos a dar suerte... ...ya que no estamos en competición... ...le damos suerte. ...el siguiente lance sería el medio giro... ...el medio giro pues nada, es que igual... ...haríamos esto. ...se nota ya que el carrete se queda más vacío... ...y para saber más o menos... ...para orientarte, sobre todo para buscar pescado... ...en lo que es el tema de competición, pues libre mismo... ...porque el libre también tienes que ir buscando el pescado... ...lógicamente... ...entonces una de las cosas... ...pues es muy fácil, ir contando las vueltas... ...de un lance tras otro... ...pues va yendo contando las vueltas... ...entonces pues... ...o también... ...si tú por ejemplo llegas a una distancia determinada... ...y tú ves que el pescado está comiendo ahí... ...tenemos unos rotuladores blancos... ...que le da aquí con una capa... ...y se queda blanco... ...entonces cuando tú lances... ...y aunque te salga más largo... ...recoge un poquito hasta que te se mete la capita esta... ...y de ahí el plomo... ...y ahora vamos a hacer parte de 60... ...este ya es un lance complicado... ...este ya es un lance que tienes que tener mucho cuidado... ...siempre tienes que mirar muy bien las colas de rata... ...tener colas de rata... ...mirar muy bien sobre todo... ...como consejo, los nudos muy bien... ...porque este puede entrañar un poquito de peligro... ...si no sabes hacerlo bien... ...si lo haces con... ...si lo haces... ...como lo tienes que hacer... ...no debería entrañar ningún peligro... ...pero siempre colas de rata muy fuertes... ...los nudos... ...las fijaciones... ...todo revisarlo muy bien... ...porque la verdad es que... ...es un giro entero y el plomo coge mucha velocidad... ...y siempre puede tener algún peligro hacia los demás... ...entonces siempre hay que intentar... ...respetar eso y mirarlo todo con sigilo... ...para que no tengamos ningún percance... ...ya hemos mirado los nudos perfectamente... ...que estaban bien... ...y nada, ahora realizarlos... ...esto es... ...este lance lo que inspira es que consigue... ...alterna la velocidad y la potencia... ...y es lo que nos consigue permitir unos cuantos metros más... ...a medio giro... ...que es un poco este más potente que el otro... ...buscamos siempre una zona plana... ...muy importante de los pies... ...ponemos el plomito aquí... ...para más recorrido... ...no hemos tocado por falta de tiempo... ...el tema de las cañas... ...pero el consejo que nos dan nuestros campeones... ...es buscar la que mejor se adapte a nosotros... ...no al contrario... ...pues no por ser una más cara que otra... ...vamos a lanzar más ni mejor... ...al principio no debemos utilizarlas muy rígidas... ...pues no seremos capaces de doblarlas... ...lo suficiente para lanzar lejos... ...y eso se consigue a base de técnica... ...de lo contrario nuestra espalda... ...acabará sufriendo... ...es bueno contar con expertos... ...que nos ayuden a mejorar y corregir los fallos... ...y practicar mucho... ...con paciencia... ...llegarán los resultados.